¿Qué tal? Muy buenos días también para todos ustedes y los que están conectados aquí desde temprano en su primer punto informativo del país a través de la señal de Globovisión. Momento de hacer nuestro repaso con los deportes de primera y vamos a comenzar con temas del fútbol español, justamente de la Liga Española de Fútbol, en donde el Barcelona ha conseguido una importante victoria para acercarse en la clasificación al Atlético de Madrid. Justamente esto gracias a un gol de Ousmane Dembélé colocándose hacia solo un punto del líder, el cuadro colchonero en lo que ha sido la 29ª jornada del campeonato español. Con este resultado el cuadro Oculé suma 65 puntos, se coloca uno del Atlético que el domingo había perdido en su visita al Sevilla, que es el número cuarto de la clasificación. Tercero a tres puntos del Atlético está el Real Madrid, que justamente este fin de semana se va a estar midiendo ante el Blaugrana, lo que va a ser el clásico de la Liga Española de Fútbol, que pudiera resultar decisivo sin duda alguna para lo que sería la clasificación y el campeonato español. Así de esta manera entonces quedó el Barcelona acercándose aquí al liderato de la Liga. Y hablando de otros temas, tenemos que meternos en el mundo olímpico, en los Juegos Olímpicos, precisamente porque Corea del Norte anunció que no va a participar en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio. Esto debido a los riesgos que representa la participación de sus atletas por la pandemia del coronavirus. Así lo anunció el ministro norcoreano de Deportes y que el Comité Olímpico de este país decidió no participar en la 32ª edición de estos Juegos para proteger a sus atletas. Esto debido a la crisis sanitaria mundial que ha generado el COVID. Así lo aseguró el Servicio de Información del Ministerio de Deportes. La última participación de Corea del Norte de este país en una cita multidisciplinaria serían los Juegos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Esto contribuyendo al acercamiento diplomático. Vamos a avanzar en otros temas, tiene que ver también con el fútbol nuevamente. Pero nuestra selección vino tinto femenina porque luego de un año de que se hubiese reunido justamente el combinado femenino, logró otra vez, en este caso, reunirse de la mano de la técnico italiana Pamela Conti, de cara a lo que son las preparaciones para el campeonato que va a tener lugar en Bilbao. Esto con la Basket Country International Women's Cup, un grupo de 21 jugadoras, dijeron presentes en territorio español para preparar, por supuesto, los próximos amistosos. Este lunes ya comenzaron sus entrenamientos en suelo ibérico. Un total de 17 futbolistas. Allí destacadas también nuestra Dina Castellanos, que está al frente de este combinado, donde se van a enfocar en la activación, ocupación de espacios, juego ofensivo, y van a tener también una ascensión de gimnasio y trabajo en el campo. Previo a esta preparación, la delegación venezolana se había realizado sus pruebas de antígenos, esto como parte del protocolo sanitario. La selección venezolana va a tener como primer cotejo de este certamen. El miércoles 8 se estaría enfrentando contra el cuadro de Euskal Selexoia. Y ya para completar el repaso deportivo del día de hoy, hablando de temas del baloncesto, nos metemos en la Superliga, que continúa justamente con el arranque, el salto entre dos que dio la semana pasada, en donde Guayquerías de Margarita hizo respetar a la casa. Allí hablamos del gimnasio de la ciudad de la Asunción en Nueva Esparta, luego de vencer justamente en este clásico nacional a los trotamundos de Carabobo, un resultado notable allí de 92 por 71, en donde la figura clave sería el destacado Vino Tinto Heisler Guillén, con 20 unidades aportándoles para causa insular y repartiendo 7 asistencias, además teniendo como socio a José Ascanio, quien tuvo 16 anotaciones y 8 rebotes. Con esta información nosotros vamos a completar nuestro repaso deportivo el día de hoy, agradeciéndoles a ustedes seguir conectados también a través de la señal de Globovisión, en nuestras cuentas también en redes sociales, en Twitter, arroba primera página, arroba Globovisión la cuenta de la casa y mi cuenta personal, arroba Fernando Anúnez, con Z en Instagram. Nos vemos mañana con más deportes de primera por aquí, por la señal de Globovisión. Que pasen un feliz día.